Una información de último minuto desde La Victoria con nuestra compañera Jessica Lara. Jessica, atención, ¿qué está sucediendo? Marisol, ¿cómo estás? Así es. La noticia en este momento nos lleva a la cuadra 3 de la Avenida México. Aquí se ha registrado justamente un enfrentamiento entre la policía y un grupo de delincuentes armados quienes han justamente disparado contra los agentes policiales. Nos indica aquí la policía de que hay un sujeto que se ha dado a la fuga a bordo de un vehículo. Coronel, buenas noches. Estamos en vivo, por favor, para 24 horas. Detállenos qué es lo que ha sucedido exactamente, qué pretendían robar estos delincuentes. Son extorsionadores que cobran así a las personas que son pasajeros de los vehículos de servicio público que son de aquí, de esta zona, de la Avenida México. Entonces ellos piden a todo el mundo, le piden dinero, le exigen dinero. ¿Cuánto? ¿De cuánto estamos hablando? No, son así a todos los pasajeros, lo que tengan. ¿Pasajeros? Lo que tengan. Entonces, ¿qué pasa? De que cuando ellos han estado así amenazando a la gente ha sido intervenido por personal policial. Ahí ha habido un cruce de fuego y uno se ha logrado escapar en un vehículo. Se han detenido a cuatro personas, dos varones, dos mujeres. Los varones tienen antecedentes policiales, las mujeres no, aún no. Se ha incautado un revólver, aquí en la Avenida México, se ha incautado un revólver, pero también el vehículo ya ha sido ubicado, está en el Hospital de Salud Carlos Zavala. Luego a esto, dentro del vehículo se ha encontrado otro revólver, otra arma de fuego y en el hospital se ha hecho atender Franco Aragón Román, de 32 años, que tiene herida de bala. Precisamente vamos a enseñar, por favor, coronel, acá están las armas de fuego. Miren ustedes, con esto amenazaban a los pasajeros, nada más, Marisol, para poder cobrarle, nos indica aquí el coronel, cualquier monto de dinero. Es decir, se subían a estas unidades, coronel, a pedir dinero. Sí, a todos, son así unos asaltantes que se dedican lo que es prácticamente lo que es delito de robo, robo agravado, extorsiones. ¿Soperaban solo en esta zona de México o en otras más, donde hay estos buses interprovinciales? Eso se tendrá que ver en las investigaciones posteriores, para ver con las imágenes, las cámaras de videovigilancia que hayan en esta zona. Lo que sí se ha hallado aquí... ¿Les están siguiendo los pasos, imagino? Hay un revólver, sí, con personal de inteligencia. Nosotros aquí hemos incautado un arma de fuego y en el hospital de salud Carlos Zavala, donde está el vehículo que se había dado a la fuga acá en esta zona, se ha encontrado ya al otro herido, el otro de los asaltantes, y en el vehículo se ha hallado su arma de fuego. ¿Toda esta banda de criminales, extorsionadores, ya han sido capturados? Son cinco, son cinco detenidos. Importante entonces detalle, Marisol, que ya todos los integrantes de esta banda, que aquí han estado cobrando dinero a cualquier hora del día, nos indica el coronel Marisol, ya han sido detenidos. Sí, con pistola en mano y ahí está, justamente estamos viendo estas armas que utilizaban estos criminales. Hay dos teléfonos celulares aquí también, aquí está justamente el arma, y ya están siendo derivados, por supuesto, a la dependencia policial correspondiente, para que esperemos, Marisol, las autoridades judiciales los pongan tras las rejas, donde tienen que estar estos criminales. Porque estos delincuentes, imagínense, subían los buses interprovinciales con arma en mano a extorsionar a los pasajeros, a pedirle cualquier cantidad de plata, y si no les daba, sabe Dios que ha podido ocurrir. Un trabajo de inteligencia ha permitido a este equipo de la policía llegar hasta ahí, hacer la intervención, pero hubo una balacera, hay un delincuente herido, cuatro detenidos. Gracias, Jessica Lara, por esta información de último minuto, siempre con la noticia, lo que está pasando en las calles en 24 horas. Gracias, Jessica, por supuesto que es una noticia todavía en desarrollo. Vamos a regresar contigo ante cualquier novedad. Vamos a regresar, mil disculpas a la...